Te gusta el terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming, desde 59 pesos mensuales, o 2.99 dólares por mes, entra a HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, umbra.stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Hay producción, 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 pues bienvenidos, estamos aquí una vez más, presentando Cinema Macabre, vamos a continuar con el tema de los cultos, parte 3, porque dejamos un montón de cosas ahí pendientes, y por lo mismo, pues hay que terminarlas, pero antes, pues no, hay que presentarnos, pues en la mesa, pues, ¿quiénes estamos? A ver, para empezar. Su servidor, Sergio Robsi, acompañado siempre de El Muelas. Y allá tenemos a Melisa desde Tijuana, como siempre. Hola, Melisa. Hola, hola, Melisa. Hola, hola. Y Juan Francisco, desde la espantosa, desde la pestilente Ciudad de México. Desde el defectuoso. Desde el defectuoso. Bienvenidos, pues bueno, aquí también está Javier Masaqui, buenas tardes, y... El Chich. El Chich. Y Pancito. Eso. Aquí está, aquí está Pancito Paseo, y viene Hablador. Pancito Paglanchin. Bueno, pues vamos a empezar, antes que nada, pues, recordarles que somos multiplataformas, estamos en el... Buenatos FM, ¿no? Sí. Este canal que nos pueden ver, Radio Digital, estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí por el centro de la ciudad, y pues también, si nos quieren escuchar, nos quieren ver, estamos dentro de lo que es el Facebook Live, en la página hermana de Los Amos del Multiverso, y en Cinema... Macabre. Macabre, muy bien. Ah. Ay, ay, ay. Este, en YouTube, en, ¿dónde más? En iHeart Radio. Ajá. En TuneIn. En TuneIn. En la aplicación de Guanatos FM. En Spotify. Mañana. Mañana. Sí. Bueno. Se retransmite en YouTube. En YouTube, en YouTube, y ya tenemos canal propio. Sí. De Cinema Macabre, para que lo busquen, también tenemos, pues ya, Instagram, y tenemos TikTok. Muy bien. Pues bueno, y el teléfono, por si quieren platicar, hoy, de cultos, es el 3317-280113, 3317-280113. ¿Sucederá algún día más aquí? Ya va, ya. Sí, tres años. Ya, gracias. Una mitad, ya va. Ahí va, ahí va. Yo ya me acuerdo que empieza con 33. Muy bien. Yo no. Bueno. Pues, pues vamos a darle. Sí, sí, claro, por supuesto, porque como todos los sábados, Centauros Video se hace presente con, aquí en Cinema Macabre, para la hermandad macabre que vive en la zona metropolitana de Guadalajara, puede participar en el WhatsApp que acaba de decir Masaki, y se pueden llevar esta espectacular película de REC, Apocalipsis. Se ve de miedo, ¿eh? ¿Qué es? ¿La tres? ¿La cuatro? Es la cuatro. Porque hay un cuatro. Y justamente de, vamos a hablar, o más bien yo, y mis alter egos, de la saga de REC, que está en Umbra. Y bueno, también Centauros Video tiene dos sucursales, una que está en Campo 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, y la que sigue está más delantito, Avenida Juárez 577, entre Enrique González Ortega y 8 de Julio. Sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30, y domingos, para que no se quede usted sin su película de 11 a 8 de la noche. Ok, llámenos para que se lleve REC, Apocalipsis. Pero que digan que son de la zona metropolitana. Sí, porque hay que pasar por ella con su identificación, ahí a la sucursal de Ocampo 80. Gracias Centauros Video por estar presente, como todos los sábados. Y también tenemos que hablar de Umbra, y tengo que decirles que ya, este paquete, hoy, hoy, hoy se va, entonces aprovechen porque son los últimos, bueno, ya esta última semana se va el paquete nacional de 59 pesitos al mes, o el año de 616 pesos, 7 días gratis. Todos incluyen streaming, canal en vivo 24 7, contenido exclusivo como un cabre, séries y películas que no encontrarán en ninguna otra plataforma, porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y al horror. Y ya este paquete se va, se va, se va, se va. Y listo. Y listo. ¿No hay nada más? Ya no hay más. ¿No? Podemos irnos en paz. Vamos, vamos desangrando esto. Vamos a darle. A darle. Lo desmembramos. Pues a nuestro capítulo 1, la recomendación de la semana. ¿Qué nos gustó o no nos gustó? También se vale. Sí, yo traigo hasta el 3x1 hoy. Se las voy a ahorrar, se las voy a ahorrar, pero cedemos micrófonos a los que están lejos, Melisa y Juan. ¿Quién empieza? Lo damos primero. Ok. Acabo de enviar la imagen por si me puede llegar Israel a ponerla. Pues yo vi una película, me salió un poquito del tema esta vez. Me fui ahora a ver una película de OVNIs, pero es de caso real. Alguien le suena el caso de Virginia de Brasil, que fue en el 96. Sí, en el last podcast on the left te llegaron a mencionar, pero sí. Ok, pues este es una película, más bien como un documental por James Fox del año pasado. Entonces se dedicó, fue a Brasil y se dedicó a entrevistar a todas las personas que pudo, que quedan vivas porque algunos fueron desaparecidos misteriosamente. Entonces, desde las tres niñas que vieron el hombrecito, bueno, les explico más o menos cómo estuvo para quien no sepa qué fue lo que pasó en Brasil. Es un OVNI, como pueden ver ahí en la foto, se supone que esta nave es estrella en un campo y pues no solo que vieron la nave, sino que hubieron seres que salieron de la nave, dos para ser exactos, y pues hubieron varias personas que llegaron a verlos, diferentes horas del día. No solo eso, sino que más tarde en la noche ven una esfera que llega como buscando a estos seres y hay un video de esta esfera, ¿no? Yo creo que el documental más completo que he visto es como, le llaman el Roswell de Brasil y entre las cosas que platican, bueno, en la entrevista que se le hizo a estas tres muchachas que vieron al ser más de cerca, dicen que era un ser pues grisáceo, con una piel como medio aceitosa, que despedía un olor como de amonia y, bueno, tienen que verlo, es que es demasiado detalle y como les digo, el hecho de que haya personas que hayan visto esta nave en la noche y todavía una grabación, estamos hablando de los noventas, pues hay como muchas pruebas muy detalladas, es más o menos una hora veinte minutos lo que dura, pero si lo pueden encontrar en internet y ahí está la foto de la portada, está muy muy interesante. Me gusta, me gusta la recomendación. Entonces, Moment of Contact, ¿y esta en dónde se puede ver? En internet, ahora sí que la tienen que buscar. Desde el año pasado sí que no está tan complicado, pero no está en YouTube ni en una plataforma específica. Ok, perfecto. Muy bien. Pues, Juan, es puesto. Yo traigo dos recomendaciones completamente opuestas, pero bueno, primero, estuve esta semana dedicándole a ponerme al tiro con la nueva temporada, bueno, con la temporada más recitosa, debido a mi exilio en el Medio Oriente, como se llama, no tuve mucha oportunidad de ver demasiado, pero estuve viendo la onceava temporada de American Horror Story, se llama NYC, es, no sé, o sea, es, American Horror Story es así como que, tú sabes, el very definition de un, este, cosa más, de un, de un placer culpable, ¿no? Y aparte es un gusto adquirido, no es, o sea, definitivamente tiene, o sea, tarda un poco como agarrarle la onda, pero el showrunner, este es un tipo llamado Ryan Murphy, que fue el que nos maldijo con cosas como Glee, por ejemplo, pero por otra parte es un tipo que tiene antecedentes en cine de horror y le gusta el mismo tipo de chatarra que a nosotros, pero no es alguien así como onda Joss Whedon, de que todo lo vea de forma como irónica y así como detachment y riéndose al contrario, o sea, este, o sea, Ryan Murphy es alguien que de veras, o sea, ama este tipo de, 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 de expresiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, la de, la de NYC, esta, se gira alrededor de no uno, sino dos asesinos, este, seriales, que están básicamente acechando a la comunidad gay en, 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 a principios de los ochentas en Nueva York, y por otra parte es lo del inicio de la epidemia del VIH. Suena demasiado dramático, lo es, pero al mismo tiempo, este, está como, o sea, como, como me están todas las obsesiones de, de la cultura en ese momento, ¿no? O sea, obviamente, el, el, la resaca del, del, de los sesentas, obviamente, la, este, ¿cómo se llama? La, la, o sea, el, el, o sea, la, la parte de cosas, esto es, esto es justo antes del, de que empiece, este, el, el, el mandato de Reagan, y empiece, o sea, la, la, bueno, o sea, como que los atléticos golpes como, espantosamente neoliberales que terminaron por darle en la torre a la cultura, ¿cómo era ese, o sea, y, y, y justamente, ¿cómo era, este, el, el, el momento como de esa, este, de, al mismo tiempo como de pánico, pero también de, de, de extrema libertad de la comunidad gay y de las comunidades más marginadas, este, en aquellos tiempos que se mezclaban junto con, junto con las expresiones más, este, con más extremas de, 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 del arte y de, y de la creatividad, ¿no? El asunto es de que hay, este, obviamente referencias a, a Cruisin, por ejemplo, de, 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 este, ¿cómo se llama? De, de William Friedkin, obviamente, incluso ahí, este, obviamente a, 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 por ejemplo, a Robert Mapplethorpe, a David Wognarowicz, o sea, ese miembro, e incluso a, a Klaus Nomi, por ejemplo, y en cuanto vi una referencia a Klaus Nomi, dije, oh, this guy knows what he's doing, ¿no? Este, muy interesante, algunas, algunas partes de la escritura es espantosa, pero en algunas partes de la escritura es brillante, entonces, es completamente, pues, es completamente una, así, a mixed bag, pero es, es hecha con tantas ganas y tiene tanta energía que yo no puedo dejar de recomendar todas las temporadas porque a pesar de que algunas son más estúpidas que otras, siempre hay algo interesante que ver, siempre son suficientemente propositivas y no son como nada más que hay en el ámbito del horror, porque, volvemos a lo mismo, o sea, esto viene, viene de veras de, 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 o sea, viene de la perspectiva como de cariño, ¿no? Era como, como, o sea, como decía, este, Masao Kakihara en Ichi The Killer, ¿no? Es que toda la gente que se queja del horror nunca hay amor en su violencia, y aquí sí, entonces es como, bueno, ampliamente recomendado, este, muy divertido, también va, también va a depender mucho de qué tan, este, o sea, porque hay, hay escenas, este, muy explícitas de, 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 de sexo, pero entre personas del, del mismo género, entonces, pues, mucho, tú sabes, your marriage may vary, pero, o sea, ampliamente recomendado. Y la, otra recomendación, por ahí les mandé la, la imagen, es la edición en Criterion que salió de Last Hero for Chivalry, esta es la, una de las primeras películas que hizo John Woo antes de, de, de dedicarse a, a hacer este, como lo que llaman del bullet bullet, esta es una película de Ushia, está, es del 74, este, está protagonizada por, 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 por Damien Lau, por White Pack y por Funk Hank O, todos ellos del, 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 del establo de, 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 de los hermanos, ¿cómo se llama?, de los hermanos, ¿cómo se llama?, de los hermanos Shop, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de John Woo, pero fantástica, muy, muy, también muy imaginativa, llena de, de, de personajes así como, como le gustan a John Woo, así como Larger Than Life, muy, es, excelente cinematografía, y este, los, obviamente los, los extras en, en Criterion, pues valen la pena, ¿no?, se tienen por ahí, eh, comentar con Bill Logan. Criterion es una maravilla. Sí, no, Criterion es lo máximo, ¿no?, porque tiene, o sea, tiene, tiene, este, ¿cómo se llama?, viene, viene una entrevista nueva con John Woo, eh, viene, este, también, eh, un, un ensayo de, 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 de un, de un individuo que se llama Grady Hendrix, que escribió un libro maravilloso que se llama This, This, Break Bricks, que habla acerca de la historia de los hermanos Shop, eh, y, 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 y la, y la restauración es, este, en, en 4K, entonces, o sea, también, no dejen de, no dejen de, 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 de revisarlo por ahí, eso está como que en sus, este, eh, no pueden, supongo, encargar en cualquiera de nuestros, este, eh, servicios de, 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 de delivery por ahí. Muy bien. Y American Horror Story, pues, está en FX, entonces. Muy pierde. Hace unos, cuando empezaban los DVDs, Y así como, en su, mero, mero, noventas. Exactamente, y, eh, por ahí después de los dos mil, estuve una obsesión por conseguir todas y cada una de las películas que salieran de Criterion Collection. Yo tengo una tonelada de Criterion. Ah, sí, pero original es porque aparte el arte, Sí. En físico de comprar una película de Criterion Collection es una hora de arte. Ah, no importaba la película. Y ya sabías que había, estaba garantizado que iba a ser una buena película. Sí. Y creo que. Bueno, está, está The Rock y también está la de Armageddon, entonces, eh, entonces. Ah, ¿en serio están esas dos en? Claro que sí. Ok, algo, algo sucedió ahí. Siempre hay un glitch en la Matrix, siempre puedes, a ver. Pero, pero hablando que si Criterion Collection tiene cinco mil títulos en su librería, puedo decir casi con certeza que más de un noventa por ciento. Yo lloré con Armageddon. No. No, pero, pero, por ejemplo, o sea, es, es, es súper interesante, ¿no? Porque igual te tocas, igual tienes películas de Agne Bagda o tienes películas de, 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 de Bill Augusto, tienes películas de, de, ¿cómo se llama? De este, de Lynn Ramsey, que también tienes las veintidós películas de la era Showa de Godzilla, ¿no? Y también sacó una edición, una edición buenísima de, 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 por ejemplo, de las películas de Bruce Lee, está Poli Story de Jackie Chan y por otro lado están, este, están las, están las colecciones de Pierpablo Pasolini. O sea, en serio, esa Criterion es así lo máximo, ¿no? Si están las películas de Bruce Lee, pues obvio, tienen que entrar, ahí entra Armageddon porque... A ver, ¿te gustó el exorcista del Papa, entonces? Sí, me gustó el exorcista del Papa. Ya con eso. El chiste. Queremos más. No, gracias. Ya para, te van a dar el gusto. Masacre de Texas. Te van a dar el, el mal gusto. Por eso yo no tengo nada de Criterion. Ah, ya está. Tengo cero Criterion. Te van a dar el mal gusto de que haya segunda parte del exorcista del Papa. Ay, ojalá. No, ya está anunciada. Sí. Creo que está más. Me escucharon, me escucharon. Pues salió algo más o menos. No, es que le hablé a Russell Crowley. Yo creo que... Oye, Russell Crowley, la neta, te ripaste. Con esos calcetines, este, por debajo de la púnica. De la bata. Sí. El vestido. Bueno. Pues ya estás ahí más aquí. Pues sí. Ya. Bueno, pues yo voy a compartir una que, muy buena, por cierto. Ahorita ando, checando películas de guerra. Y pues esta. Bueno, esa no. Esa fue la de, la de Juan. Sí. Bueno, hay que ver la imagen. Este. Estaba, estaba muy bonita. Esta, sí. Esta es la película que salió el año pasado. La sacaron en la N roja. Y pues básicamente es todo tranquilo en el frente. O sin novedad en el frente. En el frente. All Quiet on the Western Front. En la N roja, ¿no? Sí, en la N roja. Ahí está. Salió el año pasado. Le fue bien en cosas de premios. Pero bueno, a mí eso de los premios ya me tienes y cuidado. Este. Este, tenía ganas de verla desde hace rato. Porque hoy estoy como metido en esta onda del cine bélico. Y pues la verdad, muy buena película. Este, difícil de ver. La verdad, muy difícil. Por el alemán. No. Ah, no. Por la temática que trata. Que está bastante. Sensible. Sensible, ¿no? Pues fuerte. Aquí sí, aunque no quieras ahí. Ves un montón de gor. Pero, pues, es gor real. Lo que ves normalmente. Lo que normalmente no se ve en una película de guerra. Aquí sí lo ponen. Bastante explícito. Y, pues, es verlo, ¿no? Como del lado de los perdedores. Esta es una película alemana. Habla de los últimos años, uno o dos años, de la guerra precisamente en el frente con Francia. En la guerra de trincheras, que duró años y que cobró millones de personas. Como cuatro o cinco millones de personas tan solo en ese frente. Y, bueno, pues, habla la historia de un grupo de jóvenes que ni siquiera habían entrado a la universidad. Muchos fingieron su edad para poder entrar. Diecisiete, dieciocho años. Y, bueno, pues, eventualmente se dan cuenta, más rápido que nada, de que no es cierto, ¿no? Y, pues, como decían, pues, nada más es la guerra es excremento y violencia, ¿no? Excremento y muerte. Y, pues, aquí lo vemos sumamente gráfico. Dos horas y media. Y, la verdad es que, pues, sí lo necesita porque, pues, sí es un viaje, ¿no? Y, pues, esto que vemos mucho en, que vimos mucho en el, en, con Kubrick, ¿no? Este, lo absurdo de la guerra. Muy parecido a, este, a Senderos de Gloria, ¿no? Que, de hecho, es la misma guerra. Y cómo, pues, los viejos deciden a través de su orgullo, de su estupidez, sin darse cuenta de el precio que paga cada país cuando se borran generaciones completas, ¿no? La verdad está muy bien. No, no, no busquen un actor conocido. Solamente sale Daniel Brühl, que, bueno, pues, todo el mundo lo conoce por millones de películas que ha hecho, ¿sí? Entre ellas esa. Y, bueno, la verdad, sí, muy recomendable. Pero, pues, sí, este, no es una película alegre ni lo intenta hacer. Pero muy, muy buena. La verdad, me gustó mucho la película. ¿Llegaste a ver la original? La original no la he visto todavía, pero sí es que fue como de los, ¿qué? ¿60, 70? No, es de los 30. Es de Lewis Malston, que fue el que dirigió después la de Ocean's Eleven original y la del motín del Bounty de Marlon Brando. Y la novela también, ¿no? Sí, sí, bueno, fíjate que justamente la novela nunca la he leído y esta, y ahí está la tenía mi madre, pero nunca la leí. Pero, este, pero la, 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 este, la original también es fantástica. De veras, o sea, la, o sea, es, es como pre-code. Entonces, como es antes del código Haze, obviamente la, la narrativa es mucho más, este, pues, es más similar a esta, pues, mucho más, este, moralmente ambigua. Muy, muy, muy interesante. La, la, también la, la, la cinematografía en blanco y negro es increíble, entonces, en, 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 en 4-3. O sea, también, igual si tienes chance de verla, echarle un lento, está súper chico. Sí, también sí quiero verla, quería ver primero esta. Este, y luego ya ver la otra, como para comparar, ¿no? Porque, pues, sí, están a final de cuentas basadas en, 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 en una novela, más bien. Ah, ok. Entonces, este, eh, la verdad sí vale mucho, mucho la pena y, pues, sí, mucho gore, bastante fuerte, pero muy buena, ¿eh? Y creo que sí ganó, este, un montón de premios, ¿no? Y si la verdad es que técnicamente está muy bien hecha la película, sí vale la pena, este, verlo. Si les gusta la guerra y les gusta, bueno, películas antiguerra, la verdad vale mucho la pena. Mejor hagan el amor y no la guerra. Pues ya está. Muy bien. En la N roja. En la N roja, tutún, a ver. Tutún. Pues bueno, va a servir la, la imagen de Centauros Video para, eh, colorear esta sección de mi recomendación, porque en Umbra se tiene toda la saga de Rec, desde la 1 hasta la 4, entonces, eh, yo los invito a que se suscriban a Umbra para que vean toda la saga de Rec y, pues, bueno. Y ahorrense de la 2 a la 4 y solo vean la 1. Y vean, y bueno, claro que me voy a contar en la 1. Es buena. Claro, pero vean también la 1 en Umbra, pero sí me tengo que concentrar en la 1, que es la que, pues, se lleva las palmas, es de Paco Plaza y Jaume Balaguero, hay tres más. Este, y de qué habla Rec, pues es un falso documental, con spoiler, ¿verdad? Porque, eh, ya está. Es de, es de, el 2007, entonces, pues bueno, si no sabían que era un falso documental, eh, pues los desengañé. Pero sí es un falso documental donde una periodista ingresa a un edificio en Barcelona y ahí se desata una pandemia zombie, eh, queremos suponer que sí, fue una pandemia porque, pues, todos mueren. Y vámonos. Vean la 1, vean la 2, vean la 3, vean la 4, en Umbra, por supuesto. O vean la 1. Y vean la 1, 2, la 3, la 4, y en Umbra. O la 1. Pero sí vean la saga completa, que está en Umbra. Ya. Y más adelante, en la sección de la palabra ladra, habrá un haiko para la saga. ¿En serio? Sí, por supuesto. Pero así de esos rápidos. Sí, porque es un haiko. Muy bien. Buenísimo. En algún momento les platiqué que, bueno, yo viví en Barcelona un tiempo, y sin saber, había gente y... Corriendo. Bueno, todo, no, estaba más de chismosos. Y yo pensé que, pues, algo, en Barcelona todo pasaba, yo vivía en la Rambla de Copucina, un cercano, este, ahí a donde está el, miró en el piso cercano al Mercado de la Boquería, atrás de la parte gótica de las Ramblas, de Barcelona. Este, y justo, y justo estaban en la filmación de Rambla de Copucina, y justo estaban en la filmación de Rek, en el 2007. Justo en la escena, cuando ponían los plásticos que bajaban, que era lo que vi, el edificio no vi nada, pero estaban en el momento, este, filmando en el, en el, en el momento de esa escena, ¿no? Cuando bajan los plásticos, ah, pues, esa me tocó. Es donde empieza realmente la claustrofobia, y sabes que todo se va a ir al... Y no vean más que la 1. Pero las demás están en hombra. Sí, eso sí. Sí, pero la 1. Pero la 1, sí, nada más. Ya está. Muy bien. Este, ¿qué quieren, lo bueno o lo malo? Lo malo primero. Lo malo primero. Lo malo primero. Lo malo primero. Te la paso, este... Isma, Isma, Isma. No, Isma, si es que tengo cuatro, Isma, y pues ya ya te la paso. Este, no merece demasiado el, ni el tiempo, ni nada. Entonces, me voy a ir muy rápido para que se ahorren ver esta basura, que se llama Malum. ¿Maluma? ¿Tenía película? No, ya vemos ese chiste, ya lo habías hecho. Pero bueno. ¿Pero es igual de mala que la música de Maluma? No, no, no. No, no, no. O sea, ahí sería una joya. Si estamos hablando de eso, sí, yo creo que sí. Si estás hablando de algo. Malum, lo mejor de todo es el póster y el tráiler. Entonces, la película sí está medio Malum. ¿De qué año es? Ah, este, es reciente, es de este año, Melisa. No lo había escuchado. Yo lo, por ahí lo subimos en el tráiler junto con el póster en las redes de Malum. Muy, hace una alusión al demonio de Insiders. Ah, ya. De, el que se le aparece atrás, ¿no? Al rojo, pues que se parece a, al Insidious de, de, de Star Wars. Dark Maw. A Dark Maw. Así me parece. Bueno, ahí está. Malum. Pues sí, el póster sí te saca un pancito para el susto. Yo creo que si le doy un, un machetazo y medio se me hace ser. Soy muy generoso. Es muy, muy dadivoso. ¿De qué va Malum? Va, pues una historia por ahí de una mujer policía en búsqueda de la verdad. En un recinto de policía, un tema mucho de acoso de estos, los hombres mandamos aquí en la policía y digo, yes sir, yes sir. Este, y entre ellos sabes que esconden siempre los policías, encubren cuando salgo no tan bueno sucede. Entonces, pues en este precinto como tal, pues esta policía novata llega y empieza como a darse cuenta de una misteriosa conexión entre la muerte de su padre y un culto que que, créanme, no pasa nada, no pierdan su tiempo y es más, ya no merece más hablar de esta película. Oye, pero Chicho, este, 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 este que no era The Last Shift, o sea, es, es la misma cosa, o sea, digo, bueno, no sé, o sea. Pues sí. Sí, pues es, es, es la misma, o sea, es, es, es la misma, o sea, de la morra, la policía que se queda en el último turno y está el culto y el papá, esa es, esa es la The Last Shift, ¿no? Tomando en cuenta que aquí todo está mal, Juan, absolutamente. O se caminaron, parcial. Se la hicieron, ahí está. Realmente. A ver, espérame, déjame, déjame brincar al IMDB porque está muy extraño. Y creo que, yo creo que si le encuentro. No, pero es el mismo director. Ok. Bueno. Entonces, probablemente se, probablemente se, probablemente se fusiló su propia película. Sí, es un. Hay que comer. Sí, Anthony Di Blasio, Anthony Di Blasio, sí, sí, sí. Sí, es de Di Blasio, tenía ganas de hacerla más mal todavía, aunque la palabra, pues ahí estaba, pero bueno. Bueno, esto fue una provex, ¿no? Qué ganas de, de gastar ahí tiempo, dinero y esfuerzo, así que no voy a hablar más de esta película y por ahí si se van el póster o algo, no la vean ni por error, no caigan. También Malum. No caigan. ¿Es del año pasado? Es de este año. Y me voy a, al segundo no, que pues iba muy bien, iba bastante bien. Voy a subir un still y una, y una, y una, una pequeña, el póster. A ver, esta película le di la oportunidad ayer en la noche, este, pues ahora sí que todo iba bastante bien, hasta que comenzó la, ya así como en ese desenlace. Tercer acto se les cayó. Y es como que al final de que te estás acabando la hamburguesa, pues sale ahí un pelo con cola en la, adentro, una cola de rat, así ya. Y cierras los ojos, no pasó. Todo estaba muy bien, pero era demasiado bueno para, para ser real. Estamos hablando de la película de, eh, John on the Hole. Inclusive el tráiler, nuevamente, eh, muy bueno. Eh, Sundance, pues traía, bueno, es que, a ver, tampoco era, no tiene que ser una referencia absoluta, pero la historia pintaba muy bien. Eh, está basada en una historia de un guionista argentino que se llama Nicolás Yacón. Y bueno, pues por ahí iba todo bien. Eh, directores Pascual Sisto. Y de que va la historia, estaba muy interesante, la, la premisa era muy interesante, inquietante, iba para, iba en la finta, ahí está el póster, John on the Hole, eh, para hacer un thriller psicológico bueno, va así, todo iba muy bien. Entonces, pues por ahí, eh, todo, todo cae. Y la historia va de un niño con problemas, un niño de las generaciones de hoy, ese es John. Pues con ciertos niveles de problemas psicológicos, como muchos niños hoy en día, este, no atendido por su familia, la primera escena dice todo, la primera escena que es prácticamente los primeros dos minutos, un poquito, eh, lenta esa escena, pero ya cuando la analizas, ahorita que la analizo, ahí te dice todo, ¿no? Entonces, se las describo en una mesa, una familia con mucho dinero, así como en las afueras de una ciudad, en Estados Unidos tipo boscoso, y la mamá en su celular, la niña en su celular, el papá hablando de chistes malos, este, queriendo hacer gracioso, ¿eh? No era yo. No, este, y el niño, pues queriendo atención de la mamá, del papá y de la hermana, y te no tenía teléfono en línea, y pues con eso, por ahí va las cosas, sin hacer demasiados spoilers, pero pues igual y sí, para que se la ahorren, el niño encuentra a escasos metros, 20, 30 metros de la casa, un búnker, que en algún momento, pues, se descubrió, ahí estaba, por alguna situación apocalíptica, bueno, pero no tenía acceso de escalera, simplemente era un hoyo bastante profundo, y que decide hacer este niño dormir a todos y cada uno de los miembros de su familia, porque, pues, la mamá tenía bastantes chochos en su botiquín, se los echó en el, en la agüita de Jamaica, en el juguito de la mañana, y los fue bajando a todos y cada uno de ellos al búnker. O sea, ¿él los cargaba? ¿Mandé? ¿Él los cargaba o los arrastraba o cómo? Ah, fue a buscar una cuerda con un arnés a un árbol y, pues, de alguna manera con la fricción, sin tener que aventarlos, porque si no podían ni van a sobrevivir, ¿verdad? Los bajó con cuerdas, este, y, pues, ahí los deja. Hasta ahí la historia, hasta ahí la historia va. Es como el inicio de un asesino serial, ¿no? Por ahí va la cosa. Por eso no tengo ilusión. Y, bueno, no quiero dar demasiados spoilers, por ahí esa es la premisa, que, pues, pintaba bien, pero créanme, van a perder su tiempo. Cinematográficamente salva bastante bien, son tomas muy claustrofóbicas, va muy por, por ese lado, de repente, así como medio Kubrick, ¿no? Trata de emular ese tipo de escenas contrasquinadas, en una paleta de colores entre verde, amarillo, todo. Está interesante esa parte, pero no hay más. No deja. La premisa suena como, como la, como la película más orgazana de Giorgos Lántimos, ¿no? O sea, sí, se dependió de la, de la forma como más, si no es como si, como si un estudiante de, de, de la escuela a la que yo asistí, este, decidí hacer una película después de haber, de haber visto, este, toda la filmografía de Giorgos Lántimos, qué chavo. Por ahí va la cosa, Juan, pero en mal, ¿no? Entonces, pues, si por ahí la tienen. Ahórrensela. Ahórrensela. Pero vean la que vas a decir. Esta, esta sí. Esta sí. No hay cómo no. Por ahí voy a subir el póster rápidamente. Y esta, muy interesante. Me gustó mucho. O sea, de entrada, comienzo con la calificación. Es una, es una película que casi creo que va a llegar a los tres y medio machetazos. Ya, digo, ya, ya tiene, sí. Se llama Aterrados. Aterrados, por ahí en la internet. Una película rapidito, en una hora veinte, una hora veinticinco minutos. No hay más que decir. Pero dices Aterrados porque es latina. Es argentina. Es una película argentina. Ahí está el póster. Ah, qué buen póster. Damien Rugna. Guión de Damien Rugna. Ahora sí que actor Damien Rugna. Bueno, sin independiente. Como Juan Orol. Y bueno, pues a mí me gustó. Lo particular creo que es un muy buen intento. Normalmente hay poco cine de horror a este tipo argentino. Toca ver sobre todo otros países. Es inevitable ver la referencia nuevamente hacia Insidious o Sinister. Yo creo que va, si recuerdan la de Sinister. Bueno, pues un poquito va por este lado. Pero lo que me gustó es que va sobre el día a día de un vecindario, de una familia común, ¿no? En un Every Given Sunday de qué sucede así en una clase media baja, en un barro y todo. Y ahí, ¿no? En esa paranoia donde los inquilinos de un barrio, de una colonia, empiezan a escuchar ruidos muy molestos, de golpeteos, de como que de algo arrastraba. Pero era difícil saber de dónde provienen esos ruidos. Y en una desesperación, uno de los vecinos, pues, va y le toca, cállate, 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 por favor, ¿no? Ya estuvo bueno, no abre, no pasa nada. Y luego en uno de los... Y esto sucede en los primeros 15 minutos, para no decir mucho porque está así, no quiero spoiler nada. Empieza, se va a su recámara, empieza a escuchar el mismo ruido, igual de fuerte. Y se da cuenta que ese ruido ahora está en su casa. Va al baño y encuentra a su esposa, novia. Este, entreflotando, de pared a pared en el baño, azotando la cabeza con los mosaicos. ¡Wow! No se tocan el corazón en la escena. Cada golpe, un poquito como la... ¡Ay, ya sé cuál es, ya sé cuál es! Un poquito como la película de Irreversible, que cada golpe del... ¡Sí, madre de la cara! Y cada vez se va deformando más y más. Y esa escena dura como un minuto en la deformación del golpe de la mujer en el mosaico. Y él, pues, tratando de agarrarla, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un tipo de posesión y, pues, por ahí va la cosa. Y bastante interesante, pues, el género, pues, ya sabrán por dónde va a ir caminando esta película. Se llama Aterrados. Y, pues, interesante, ¿no? Ver el cine argentino atreviéndose a ir por este lado, del lado oscuro del cine. Muy buen intento, bastante bien logrado. Entonces, pues, por ahí si la encuentran. Aterrados, Argentina, del 2018. ¡Uy, aquí en el rato! En la internet. Ahí está, ahí la vi, bastante buena calidad. Entonces, pues, ahí está, Aterrados. Muy bien, pues, concluimos esa parte y tenemos ya un montón de saludos. Déjame me pongo al día. Martín Castro, saludos desde Zapopan. Macabres, me gustaría participar para ese película. No, no, no. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. Silvia Sparsa. Ya ves que sí está bueno. Saludos para Cineo Macabre. A los conductores, sería interesante que hablaran de cine bélico. Saludos. Ah, mira. Ya hablaste. No, pues, uno, dos, tres. Un programa. Bueno, Diego Ruiz, saludos desde, saludos, los escucho desde Tlaquepaque. Tlaquepulque. Saludos del terror. Sí, sí, entra. Gracias. Pancito, te saludo. Gracias. Y ya, es todo. Y ya. Ya los traemos atrasados. O sea, no nos junte. Pues, a ver, ¿con qué contamos? El libro, parte dos. El libro vaquero. Libro. ¿Tras bolsa chicharronera? Sí, también. Ah, ya está crujiendo. Masaki me quiere seguir, este, castigando eternamente cada sábado, con la bolsa chicharronera. Bueno, pues, vamos a empezar. Pues, parte dos. Ah, ya. Recomendaciones, lectura, novela gráfica. ETC, ETC. ETC, ETC. Así que, cedemos micrófonos a los que están un poco más lejos. Yo traigo una recomendación a medias porque no lo he terminado, es el Kivalión. Yo creo que aquí ya muchos lo leyeron. A pesar de que está bien delgadito, se me hace muy complicado, entonces voy a la mitad. Es un libro de 1908, anónimo, y se supone que lo escribió, lo escribieron tres iniciados. Entonces, ya que lo termine, les voy a dar una reseña pequeña. Ya que lo termine. Ese me abrió el tercer ojo, mi juventud. ¿Cuál es, perdón? El Kivalión. El Kivalión. No le entendí nada, pero sabía que estaba hablando de algo muy trascendente. Sí, está complicado. ¿De qué va, pues? ¿Quién sabe? Bueno, se supone que son como, me imagino que ya han escuchado esta de Todos Somos Mente, y como es arriba, es abajo. Todos estos, como cláusulas, son de este libro. Entonces, como que te va definiendo, son creo que siete o doce tipo cláusulas, y te las va definiendo. Pero como están medio profundas y, no sé, usan como... Ya ves que la Biblia, ¿no? La puedes interpretar de muchas formas. Siento que así, así está escrito, más o menos. Sí, está. ¿Por qué lo terminé? De los pocos libros que he leído, es ese, y no me fueron de lo que se trata. Pero sí lo recomiendo, ¿eh? ¿Y tiene monitos? No, pero sí. No tiene nada de monitos. ¿Y cómo lo leíste? Pero, pues, mira, es tan complicado el Kivalión, que si lo lees, dices, pues, no sé qué leí. O como que lo sientes. Y te dices, hay algo en esas letras. Que no me dice nada. Que algo me quieren decir, pero como que no lo olvide. Pero como que sí te marca, dices. Como que te hace sentido y no sabes cómo explicarlo, pero... Que todos, tú y yo somos uno mismo. Algo así. Algo así, sí. Juan. Pues, bueno, yo estoy leyendo un libro de Steve Ailet, que se publicó originalmente, pues, en las partes profundas de la red. Se llama Slotermatic. Es una especie de parodia, pero al mismo tiempo una meditación acerca del cyberpunk, ¿no? Como tal, de los tropos y similares. Básicamente, o sea, la historia es muy simple, pues. O sea, básicamente son dos individuos, que es el chico Entropía y un tipo llamado Dante Cubitt, que están planeando un robo de información, de ciberinformación, ¿no? Pero está lleno de personajes así, de los más peculiares y tiene unos conceptos así como completamente salvajes. Uno que me encantó, que me pareció como son inteligentes, de que están hablando de un tipo que escribió una novela que es como que es capaz de volver, bueno, de quitarle la razón, de volverlo a cualquiera que la lea. Y nadie la ha terminado nunca, porque cada una de las páginas tiene, o sea, cada una de las páginas tiene referencia y notas al pie y cada nota al pie referencia a otra novela que tienes que, o otro libro que tienes que leer completo para continuar. Entonces, es como básicamente una especie de fractal ridículo sobre este, de un libro pretencioso. Y esta es una novela que se escribió originalmente con hipervínculos. Entonces, es bastante, también igual, your mileage may vary, porque no a todo el mundo le gustan los juegos intelectuales así como chistositos del estilo. Pero si hay, ¿qué se llama? Si tienen oportunidad ampliamente recomendada, Slormatic de Steve Ailet. Y también otra que me gustaría recomendar, es un libro muy breve, pero a la vez muy profundo y de lo más como conmovedor que yo he leído. Se llama On Earth, We Are Briefly Gorgeous. Es de un escritor llamado Ocean Wong. Él originalmente es un poeta laureado, pero obviamente, bueno, escribió su primera novela. Básicamente está narrando la historia de, o sea, bueno, es como uno de esos Romana Cleft, como dicen. Y está hablando, y es básicamente una carta muy, muy extensa que le está escribiendo el protagonista a su madre. Su madre es analfabeta, pero ambos llegaron refugiados de la guerra de Vietnam. Pero es, de veras, o sea, la escritura es increíble. O sea, no sé, no puedo decir de otra forma. Muy profunda, muy, muy, muy humana. Una prosa bellísima y sobre todo la premisa del libro que va acerca de las historias que nos contamos unos a otros. ¿Cómo es que como humanos somos una raza de cuentacuentos? Y eso es lo que nos mantiene, lo que nos ha mantenido unidos. Y eso es lo que al final del día mantiene a los monstruos fuera cuando estamos rodeados en el juego. Las historias que nos contamos unos a otros. De veras, o sea, increíble libro. Se llama On Earth, We Are Briefly Gorgeous, de Ocean Wong. Muy bien. Y listo. Y dice, zombies en la noche. La cámara no deja de rodar. Rec nos hace temblar. Chiquitín, muy bombita. Gracias. Gracias, hermandad Macabre. Bueno, qué bueno es. La palabra ladró. Había que sacarlo como espinilla. Sí, la palabra a ladrar. En ese momento ya dejó de doler. Muy bien. Pues qué bueno. Gracias. Sana, sana. Gracias que ya acabó. Ya pasó. Gracias. Gracias. Bueno, yo traigo una recop... No, es... Fue miniserie. Y es de este grupo de creadores de cómics que están... Creo que son de Pittsburgh. No, perdón. Sí, de Pittsburgh. Y tienen un rato haciendo como este tipo de cómics independientes, pero ya empezaron una línea en Marvel. Bueno, son responsables de hacer la historia del hip hop. Son estos muchachos. Bueno, ellos originalmente están haciendo uno que se llama... Es como Grand Design. Y originalmente Ed Piscor, que es como que el líder de ellos, hizo el Grand Design de los X-Men. Y este es Grand Design de Hulk, pero es de J-Hulk. Es uno de sus compañeros. Tiene un canal muy interesante en YouTube que se llama Cartoonist K-Fib, que hablan de un montón de cosas que tienen que ver con cómics. Y aquí sí les da flojera a muchos que conozco que no les gusta leer... Ay, 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 perdón. Sí, ¿ya salió película? No, esto te ahorra leerte como 50 años de historia. Es como un resumen. Este... Este lo resumo así nomás de Hulk. Ajá, de Hulk. Hulk, desde que nació en 1961, 62, 61, creo. Ah, fue el que me dijiste el otro día. Este es otro. Y hasta hace como unos 10 años. Te lo cuenta todo, pero de una manera muy amena, porque todo lo hace como si todo tuviera que ver. O sea, dentro de los 60 años de la historia de Hulk han pasado tantas cosas absurdas, que no tienen que ver una cosa con la otra, entonces aquí como que le trata de dar un hilo conductor de qué es lo que está pasando. Y está muy interesante porque, aparte de todo, cada historia la dibuja de la manera en la que se dibujó. Pues hace como un homenaje. Estoy viendo dos Hulk. Estas son portadas variantes que, por desgracia, no me tocaron las originales. Pero a través de todas las épocas vas viendo cómo va variando el arte, ¿no? Desde los 60, 70, 80, y bueno, pues te pone como que lo absurdo que puede llegar a ser el personaje, ¿no? Este, cuántas veces se ha muerto, cuántas veces ha regresado, cuántas veces se ha casado, cuántas... Lo mismo, pero te lo pone de una manera súper comprimida. Y, pues, si te interesa en lugar de leer 60 años... Se habla de World War Hulk. World War Hulk es lo último que viene, precisamente, y es como un capítulo extra, ¿no? Porque como que no lo quisieron... Él no lo quiso meter porque ellos son más o menos como generación X, ¿no? Crecieron en los ochentas, noventas todavía, y como que ahí lo dejaron, pero, pues, bueno, tuvieron que poner World War Hulk. Este, pero es así como un apartadito. Y está muy chido, la verdad. El arte de Jim Rook, la verdad, me gustó mucho lo que están haciendo. Este todavía no sale en español, pero si pueden conseguirlos, pueden conseguirlos así en grapas, ¿no? O pueden conseguirlos como libro. Yo lo recomiendo mucho. Sacaron también como novela gráfica, este, más grande, ¿no? Este, como tamaño revista. Y todo lo que hagan estos tres, hicieron el de los X-Men, hicieron el de los Cuatro Fantásticos, y este es el último que ha salido, el de Hulk. Entonces, muy recomendable y, pues, te explica, la verdad, todo. El arte está, la verdad, muy bueno. Y, pues, sí, tienes humor, ¿no? Como ese antiguo Marvel de los sesenta, setentas era, este, pues, muy revoltoso. Aquí se retoma todo. Es Hulk Grand Design de Jim Rook. Es mi recomendación del día de hoy. Muy bien. La recomendación. La verdad, estaba muy bueno, ¿eh? El arte está muy, muy chido. Muy bien, sí. Excelente. Pues bien. Val, ¿qué pregunta? Ah, sí. Creo que ya todos, ¿verdad? Voy George. Voy George. Este, este te va a gustar, Sergio. A ver, dime. Te va a gustar. Por ahí. ¿Dibujitos? Dibujitos. Bonito. Isra, si me ayudas. Yo tuve perdido por ahí la, la copia de este libro, pero ya se recuperó. Muy bien. Y qué bueno, qué bueno, porque si alguien tiene la oportunidad de encontrar una copia de este libro, una tiene que estar dispuestas a pagar, pues, un poquito, porque solamente se hicieron 3,000 copias por ahí en el mundo. Este, y pues estamos hablando del extremadamente raro código serafiniano. ¿Han oído hablar? Oye, en esta saga de códex y eso. Ahí está. Ahí sigue, ¿no? Yo sigo en la búsqueda de no sé qué. Ajá. Pero ahí estoy. Esto ya estaba, ya estaba en mi, en mi catálogo de, pero dije, ah, pues creo que. Es el segundo libro que pones, Cheech, que está también en mi lista y que no lo he podido conseguir. Ah, no, Melissa, sí, difícilmente, o sea, sí, en el mundo entero la gente. Y te vas a quedar con las manos. En el mundo entero la gente lo busca. A ver, hay, hay un culto. ¿Qué estoy viendo? A ver, hay un culto. A ver, es ilegible lo que está de alguna manera escrito en, de hecho, pues está en idioma entre, pues, tipo latín. Es inteligente. O sea, no hay manera de describirlo realmente, pero hay un culto atrás de, de este libro, ¿sí? Ahí estoy yo, no estoy en el culto, pero, pero, pues, soy uno de los beneficiados de tener esta obra maestra en mis manos, que lo voy a traer el próximo sábado. Y, bueno, pues, este extremadamente raro código o códex serafinianos, ¿de qué va? Pues, realmente son imágenes, son imágenes extremadamente detalladas del paso a paso de la enciclopedia del compilado de escenas más extrañas que puede haber en el mundo, ¿no? ¿Será el inicio de una película? Eh, animales, metamorfosis, amputaciones, seres humanos con cabeza de cocodrilo, teniendo sexos con animales, eh, bueno, pues al final es una enciclopedia de lo raro. Son 300 páginas que describen de una manera, pero muy, muy detallada, pues, esta existencia imaginaria, ¿no? De un mundo donde, pues, aparentemente, ante la visión. ¿Y el autor es? El autor es italiano, sí, el autor es italiano, ya tiene Luigi Serafini, Luigi Serafini era un arquitecto que dijo, en mi cabeza están unas imágenes que quiero compartir y que de alguna manera creo que el mundo tiene que saberlo. Y hay gente que, pues, pues ahí trae esa información, este, y pues, pues de alguna manera. Y por eso se le puso el código Serafiniano, porque es su código. Le tomó cuatro años terminar el, de, de ilustrar, ¿no? Este, este libro, pues, porque prácticamente hay que hacerlo con mucha paciencia, porque tú te puedes detener 15, 20 minutos en una sola página observando a detalle cada uno de los personajes o de los monstruos. Este, y esa metamorfosis realmente extraña que, que, que se ilustra, ¿no? En el código Serafinianos. Y, pues, Serafini, en este sentido, pues, no, no hubieron, no hubieron muchas, muchas copias. Y, pues, por lo mismo, de repente hay gente que, pues, tiene algunas, pero no son, no son las buenas. Y, pues, por ahí va. ¿Cómo de qué año es este? Es de principios de siglo, aunque esta edición salió en los años ochentas, por ahí. Y, pues, es un libro pastadura, lo bonito, ¿no? De los que huelen bonito. Entonces, pues, ahí está, Melisa, en algún momento, si lo encuentras, definitivamente tienes que adquirirlo. Entonces, este, pues, ahí está. Lo voy a traer próximo sábado, lo traigo. ¿En electrónico, no? Sí, pero, pues. Ah, no, no, no. ¿En electrónico, pues, sí? Sí, en la urgencia para ver algunas de las, de las imágenes del código, del códex serafiniano. Y vale, realmente vale mucho la pena. Así que son, hay monitos. No, y sí están medio locochones. Así que, pues, meramente una lectura, pues, bueno, también es muy interesante echar a volar la imaginación. Y qué tanto realmente puede revelar esto, que sea cierto, no sea cierto. En su cabeza. En la cabeza de cada uno. Exactamente. Pero bueno, ahí está la gente bien necia tratando de descubrir qué hay atrás de él, y probablemente no hay absolutamente nada. Y él se ríe en su tumba de, ah, sí. Los hice babosos. Es absurdo todo esto, y ahí están ustedes. Pero bueno, así está el mundo. Entonces, pues, este más bien en electrónico, ¿no? En electrónico, sí, para, difícilmente, pero el que lo encuentre, cómprelo. Códex serafinianus. Ahí está. Muy bien. Se la rifó el Luigi. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos más saludos. Jorge Manuel Velasco. Saludos para el programa. Desde la CDMX. Para la señora Macabre. Excelentes panelistas. Gracias. Fabiola Cruz. Saludos a Cineada Macabre. Para el Muelas. Mándame un beso, Muelas. Yo te lo regreso al trío. Grande, Javier. Acta Skitcher. Este, ¿dónde está? Ya no la pregunta. ¿Quién es? Natalia. Ajá. Sí, Natalia Velasco. Por supuesto. Te voy a dar un beso. Fabiola Cruz. Por eso digo que Fabiola Cruz. Es que estoy muy arriba. Sí, Fabiola. Sí, Fabiola. Pero perdón, es que tengo muchas amigas. Te doy un beso. A las 3 con 45 de la mañana. La ucranica izquierda. Ya habla diferente. Sí, sí. Oye, ¿qué le pasó a la voz? Estaba medio apretado. La, 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 la mandíbula la tenía apretada. Mientras salga rarito ahí la cosa. Natalia Velasco. Saludos para el programa. Cineada Macabre. Me gustaría participar para la película de Centauros Video. Pues, ¿qué crees, Natalia? Ya estás participando. Ok. Y Javier Torres. Saludos. Les escucho en la colonia americana. Pues, el programa. Hay sus temas que tocan semana a semana. Aquí bien cercas. Aquí se quitan. Pues, vamos a continuar. A continuar. Pues, al capítulo 3. Y se nos sigue ya en el programa. Sí. Está re bueno. Esto de cultos. Hay mucha tela de, de dónde cortar. Y pues, el episodio 3. El capítulo 3. Videojuegos. 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 Videojuegos o juegos de mesa. Juan, ¿tienes algo a recomendar? Pues, más bien, a desrecomendar. He estado perdiendo mi tiempo gloriosamente con el de los guardianes de la galaxia. Es más malo que el agua de la llave. Es más malo que Darth Vader. Pero gráficamente está espectacular ese juego, ¿eh? Pero, pero, ¿so what? En este punto, ¿qué no? O sea, así me explico. O sea, además, pues, sí, it's really pretty. Pero, pues, también, o sea, es muy bonito. Pero también no era Rudolph Hess, ¿no? O sea, eso no nos da nada, ¿no? O sea, el asunto es de que, el problema es de que, haz de cuenta, la mecánica es muy tediosa. O sea, pues, hay third-person shooter, pero todos los enemigos son así como, tú sabes, hay esponjas de balas. Hay una secuencia de interactiva cada 25 minutos. El resto es ver a estos cinco imbéciles haciéndose chistes unos a otros. O sea, si yo estuviera, si yo fuera, si yo fuera el Star-Lord, ya los hubiera asesinado. Se hubiera ahogado a todos con almohadas mientras dormían. O sea, es que no se callan. Y es lo que platicábamos, Malsaki y yo, la semana pasada, ¿no? Es cierto. Parte del problema del estilo de escritura actual es que la gente no se calla. Entonces, tú sabes, o sea, son chistes, chistes y chistes y chistes. Bueno, o sea, ¿a qué punto? Exacto, o sea, ¿a qué punto? O sea, por favor, llega a algún lugar, ¿no? Lo único que tiene realmente agradable es que, sin ser ningún spoiler, pero uno de los personajes principales que aparece es un perro que es un cosmonauta ruso y habla con un acento ruso así como delicioso. O sea, es bastante, es pretty delightful. Pero fuera de ahí, o sea, en serio, o sea, así, no. O sea, está gratis ahorita en la suscripción de PlayStation y ni aún así lo recomiendo. Excelente. Sí, yo bajé, yo bajé ahí un ratito el juego. No, no perdí tanto mi tiempo como Juan, pero de entrada sí, gráficamente, pues sí. Pero como dices, hoy en día en el PlayStation 5, pues que no, estás, ni moque no. Pero sí, pues yo con el tema de cultos traigo una recomendación que les voy a confesar, no había tenido mucho tiempo de hacerlo. Ya lo tenía descargado en mi disco duro para PlayStation 5, aunque el juego no es nuevo, pero lo traigo a colación ahora con el tema de los cultos. Y estamos hablando de Far Cry 5. ¡Uy, ya! Far Cry 5. Voy a compartir rápidamente aquí unas escenas de Far Cry 5. Y con esto podrán imaginar un poquito más de lo que les platicaré con Far Cry 5. ¿Cómo se llama la película, Melisa, que la acabo yo de ver de la secta hasta con el Kool-Aid? Que no fue Kool-Aid, que Juan ya nos aclaró. ¿De Sacrament? ¿De Sacrament? ¿De Sacrament? De Sacrament, sí, que no llegó ni a Kool-Aid, entonces, este... ¿De la Flavor-Aid? ¿De la Flavor-Aid? Bueno, imaginen, ¿no? De Sacrament en videojuego. Bueno, la premisa de Far Cry 5 es muy, muy interesante, está muy bien escrito, está muy bien desarrollado, este... Y va en base a un culto creado así, pues, que se llamaba Edens Gates, ¿no? Vean nomás, qué chula de... Esto, esto, el chiste se cuenta solo con esta, con esta estil... Pura gente... Pura gente viene... Muy fina, ¿eh? Pura gente viene en esta escena, brillantemente bien adaptado, un juego totalmente cinematográfico, ¿no? Bueno, Far Cry 5, así... ¿De Texas? Parece que... Ha sido un juego que destaca... Pues están, curiosamente, están en Montana. Pues, qué raro, ¿no? Este... ¡Guau! Tiene nada más. Tiene nada más, qué bonito es lo bonito. ¿Y así se ve el juego? Hoy en día, así se ven los juegos. Yo me quedé en Atari. Es parte de... Y bueno, pues, este culto... Que, de alguna manera, te lo manejan un poquito a la... A la Resident Evil, ¿no? Que esto sucedió como en el Resident Evil 7, ¿no? Esta familia así, medio... Texas Chainsaw Massacre, pues así va por este lado, donde en lugar de explotar demasiado, porque ya llevaban la parte de Hard Cut Action, este... Non-Stop Bullet, ya era así como, ya ver, llegan con Far Cry 5 y orientan a esta parte del culto, ¿no? Un culto que no está nada lejano a lo que sucede, ¿no? Aquí la realidad... Los vecinos del norte. Los vecinos del norte, donde la realidad normalmente, pues, aquí supera la afección. Y, pues, Ubisoft, que es la productora de Far Cry, pues, nos regala esta joya, que ya tiene tiempo. O sea, que lo van a poder descargar por una módica o una fracción del precio de lo que en su momento fue, ya con todos los downloads y con todos los extras DLCs, etcétera, etcétera. Es una persona y que... Es un shooter primera persona, exactamente, este... Y, pues, bueno, pues, por ahí está la realidad del culto de este horror. Y, bueno, pues, ¿cuál es el propósito de, pues, acabar con el líder de esta secta, quien era quien aparecía, ¿no? Ahí en el póster, en medio de como un Jesus Christ, en medio de... Con la bandera de Estados Unidos. Sí, en tu face, todo. Pero durante el juego, como se va desarrollando y con la narrativa, hay unos diálogos muy poderosos que ponen el dedo en la llaga, pues, sobre todo esto en Estados Unidos, ¿no? Y con el tema de las armas, ¿sabes? Y que ahí creo que tocaron fibras muy sensibles, pero que no sé si debieron o no hacerlo, pero, pues, lo hicieron. ¿Cómo les fue? Les se atrevía. Hubo intenciones de vetar el juego, hubo demandas, este, porque desafortunadamente, pues... Inclusive tuvo amenazas de muerte. Ross, bueno, parte de los productores y directores. A muerte de los desarrolladores de decir, pues, creo que hablaste de más con esto. Y, pues, ahí el precio se paga. Las armas son para la paz, te vamos a meter con... Entonces, este... Y él, él, en lo personal, Rick Allen Ross se ha convertido en una persona como muy a favor del tema del anticulto. Un activista de los... Es un anticultista, no sé si existe así ese término, pero lo promueve como, señores, no se metan a esas cosas, no le anden tomando al Kool-Aid, al Flavor-Aid. No lo hagan. Entonces, pues, pues, tuvo la gran oportunidad de hacerlo mediante esta palabra, imagínate, pues, vende millones de coques, así que la palabra se... se esparció y lo logró por medio de un videojuego. Ese anticultismo. Así que, bueno... Ah, le tira, le tira fuertísimo a los cientólogos en el juego. Pero fuerte. Pues, de cultos de cultos. Va por ahí, y en una de las escenas te das cuenta que hace como la referencia a Tom Cruise. Como una burla total, ¿no? Pues, ahí está, ¿no? Cualquiera puede caer. Obviamente no lo dicen así, pero se parece mucho al personaje. Pues, ahí está. Far Cry 5. Bájenlo, descárguenlo. Ya está prácticamente en todas las plataformas. A una fracción del precio en su momento y, pues, no se lo pierdan. Si no les gustan las armas, ¿no? Sí, no les gustan las armas. Y si sí también, ¿qué tiene? El logo. Para que le recen a los pixeles. Ahí está. Así es. No, y se ve muy bien. ¿Va a haber juego de mesa? No. 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 ¿Nadie? ¿Lo traes tú? No, yo. Tú nunca. Yo nunca. Yo nunca. Fue juego de tele. Pues, nos vamos en todos directito al plato fuerte. Pero antes, si me lo permiten, quisiera recordarles que nuestros amigos de Historias Incribles Podcast están subiendo contenido diario a sus redes sociales. Pueden encontrarlos en cualquier plataforma como arroba Historias Incribles Podcast, pero sobre todo los domingos que es cuando se estrena en su canal y va a haber colaboraciones próximamente una vez más en esto que estamos llamando Historias Macabre. Entonces, chequen sus redes sociales, su canal de nuestros amigos Historias Incribles Podcast. y el más reciente antes de su estreno es con el conde Fabregat. Fabregat, sí. Fabregat. Fabregat. No, con T, al final. No, sin el Manolo y sin el T, sino Fabregat. Chequenlo, está muy, muy divertido. Gracias. Para ver, chequenlo, ¿sí? No sé. Chequen, no sé, ahorita. check. Bueno, dijeron. Sí. Pues bueno, vamos a darle, pues no hay llamadas, ¿verdad? Nada, nada. Llame ya. Estamos a corriente, pues bueno, vamos a darle al tema, ¿no? Ahora sí. Al platito fuerte. Ay, sí. Bueno, pues aprovechando, o sea, aprovechando el segue de Chicho acerca de, de Far Cry 5, lo puedo utilizar para lo que tenía yo preparado desde la semana pasada, ¿no? Bueno, dos, dos incidentes aparentemente desconectados, pero bueno. Resulta su ser de que a las tres cuarenta, de las tres cuarenta de la tarde del, al horario del Pacífico, el nueve de mayo de 1980, cuatro individuos entraron a un, a una sucursal de un banco rural en una, en una localización, en una localización unidad en el norte de California, casi pegado a la frontera con Oregon, llamado Norco. Este lugar, básicamente, pues obviamente, era un banco rural, estamos hablando que es a principios de los ochenta, no había, este, ni siquiera cajeros automáticos, y estos individuos llegaron armados con, con, con armas semiautomáticas, con armas, con rifles, este, de asalto, incluso una espada japonesa por alguna razón, y con equipo táctico. Estos tipos entraron al, este, entraron al banco, robaron la príncipeza cantidad de veinte mil dólares, porque, pues es un banco rural, y estas personas no eran como, digamos, demasiado inteligentes, y lo único que lograron fue provocar una persecución de kilómetros a una velocidad muy, 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 muy baja, porque tienen unas camionetas todas jodidas, o sea, el robo fue lo peor que pudieron haber hecho, o sea, estuvo muy mal planeado, y terminaron, este, básicamente, baleados por nada, incluso uno de los de los demuestradores se suicidó, ¿no? Bueno, este, eso por una parte, y por otra parte, a las nueve, dos de la mañana, de abril diecinueve de mil novecientos noventa y cinco, explotó una camioneta, este, cargada con Semtex, en este, al lado de un edificio, de un edificio federal en Oklahoma, este fue el, como que el ataque terrorista más, con el mayor impacto en el territorio norteamericano antes del once de septiembre, este estuvo, lo llevó a cabo Timothy McVeigh, junto con su colaborador, un tipo llamado Terry Nichols, Timothy McVeigh había sido un, había sido miembro de las fuerzas armadas, incluso estuvo en este, en Irak, no era tampoco demasiado inteligente, pero era increíblemente paranoico, y era un fan de los diarios de Turner, que es una especie de novela postapocalíptica, paranoica, escrita por un supremacista blanco, los individuos que asaltaron el banco en orco, también eran, eran también lo que llaman survivalists, o sea, como los del Far Cry, o sea, que estaban, que se estaban preparando para el fin del mundo y el corazón de la civilización, esto ha sido algo que se ha permeado en la sociedad norteamericana desde hace bastantes décadas, y ha sido como únicamente, y se ha acentuado por los desarrollos más recientes, ¿no? estamos hablando de que no solamente, y sin entrar demasiado en territorio, así como sociopolítico, pero es importante para el contexto, pero después de tantos años de neoliberalismo y de liberación de mercados y de cosas como el offshore y cosas por el estilo, muchos de las, lo que le llaman el flyover country, pues a la parte de Estados Unidos, en la cual nunca nadie va, nunca me te pasa arriba del avión porque vas de Nueva York a Los Ángeles y viceversa, desde todas esas partes la gente ha comenzado a ver cómo es que su estilo de vida está desapareciendo poco a poco, bien o mal, simplemente está desapareciendo, o sea, las cosas han cambiado de manera radical, por otra parte, es otra cosa que habíamos también platicado, pero me gustaría, igual para darle contexto a esto, me gustaría hablar acerca de las, ¿cómo se llama? de las polillas, las polillas como tal son fotosensibles, o sea, siguen sus patrones de movilización y de reproducción tienen que ver con las luces, la contaminación lumínica de las ciudades ha empezado a alterar sus, ¿cómo se llama? sus patrones de formas nunca antes vistas porque las polillas no se han adaptado a esta idea de que haya contaminación lumínica, durante miles, durante millones de años estaban las estrellas y punto, ahora de repente pues hay ciudades y pues pasa, eso mismo está pasando con nosotros los humanos porque somos unos simios medianamente inteligentes y nuestros cerebros no están suficientemente evolucionados, no evolucionamos suficientemente rápido para lidiar con las redes sociales, ahora, durante mucho tiempo podía haber personas que tuvieran ideas completamente así huacadudu, pero los veías básicamente una esquina con los pantalones abajo y un cartel y nadie los pelaba, ahora si tienes una conexión a internet pues ya tienes donde gritarle a todo el mundo, lo cual nos lleva a la siguiente secuencia y esto es lo que tiene que ver con, ¿verdad? O Twitter, ¿no? Con Twitter. Exactamente, pero bueno, esto va más allá del Twitter, o sea, todo esto comenzó en el famoso 4chan, 4chan es el agujero, bueno, era el corazón de las tinieblas, había dos, originalmente había únicamente dos boards de cada uno, o sea, uno era el board A y el board B, el board A tenía que ver con cosas de anime y el board B eran cuestiones como completamente random, empezaron a traer como que puros indeseables de la red, así como que los neonazis y gente así que no tenía pura finísima persona y eventualmente hicieron un como spin-off que se llamaba Paul, que era lo políticamente incorrecto para poder hacer chistes racistas y civiles, ¿no? Eventualmente, a partir del 2017, empezaron a postear en ese, en el agujero del infierno, mensajes anónimos de parte de una persona que aseguraba ser miembro de la comunidad de inteligencia en el gabinete de Donald Trump y estaba, empezaron a hacer posteos diciendo que era inminente el arresto de Hillary Clinton y del resto de, bueno, de Barack Obama y de todos estos miembros del Partido Demócrata y obviamente de Tom Hanks, por alguna razón Tom Hanks siempre está metido en eso y los acusaban de secuestrar niños para asesinarlos y extraerles adenocromo de la gándula pituitaria para conservar la juventud eterna. Lo cual, si esto fuera cierto, pues entonces le vieron la cara a Hillary Clinton porque parece momia sin la cara. Pero bueno, ahora, el asunto es que esto, o sea, esta, antes de continuar con todo esto, cabe hacer notar que esta idea de los sacrificios de sangre de niños para conservar la inmortalidad viene desde que el mundo es mundo y ha sido una teoría conspiracionista antisemítica que tiene todos los años del mundo, incluso si se meten a ver los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, ahí aparece en el cuento de la pureza, ahí aparece eso del Blood Libel, pero no hay nada nuevo bajo el sol. En fin, el asunto es que poco a poco empezó la gente a, bueno, o sea, como que aglutinarse alrededor de estos posts y en el cual se identificaba a Donald Trump como una especie de dios emperador que estaba señalado por el mismísimo Jesucristo para traer el reino de Dios a la tierra, lo cual es tan palpablemente absurdo, o sea, que estas personas estuvieran depositando la fe de, tú sabes, en restaurar un orden social basado en la jerarquía racial, en un decrépito anfitrión de programa de concurso, o sea, es de no caerse, ¿no? Pero aún así, ¿no? Ahora, lo interesante del caso es esto, todo esto viene del lado de que para el 2017 Trump no había cumplido ninguna de sus promesas de campaña, nunca construyó el muro que iba a pagar México, nunca metió a la cárcel a Hillary Clinton, nunca hizo, nunca terminó con este, ¿qué se llama? Como que se parece a algo que tenemos aquí, ¿no? Imagínense nada más, bueno, o sea, nunca cumplió con nada, entonces esta fue una forma de justificar diciendo es que no es, o sea, no es que le haga falta, es que el struggle es mayor, está tratando de derrotar a este caballo de satanistas, ¿no? Ahora, el asunto es de que las creencias son completamente absurdas, no necesito decirlo, pero la gente de, sobre todo, de cierto demográfico, estamos hablando de personas de cierta edad, de arriba de 45, 50 años hacia arriba, obviamente con poca educación, blancos, o no, o sea, con poca, con poca nula educación, está teniendo, sí tengo dos, tres amigos de Facebook que sí los tenía yo en, en alta estima, y esto con la pandemia, exacto, incrementó, yo tenía, video casi diario en, en el encierro de esto, del cabal, y que, agárrense, porque ahí viene la voladora, ahorita, nos van a purificar con, estos son los del, los que mencionabas, del QAnon, exactamente, QAnon, o sea, la cosa es de que, empezaron a pasar, empezaron a aparecer el símbolo de la Q, porque bueno, como toda teoría conspiracionista, siempre tienen este, siempre, siempre hay un, un pequeño grano de verdad, o sea, sí existe un, o sea, porque la persona que escribía estos, estos mensajes, ya se llaman a sí mismo Q, porque sea que tenía como Q, un Q clearance de seguridad, sí existe un Q clearance, pero es para el departamento de seguridad, para el departamento de energía, o sea, ni siquiera tiene que ver nada con inteligencia militar, o sea, es como Gus, no, o sea, Gus ahí, saludos a Gus, no sé, que yo tengo Q clearance, porque trabaja en CFE, no, o sea, no, no, no tiene, o sea, no tiene como nada que ver, ahora, el asunto es de que esto se, se, se permeó, excesivo, se, se permeó en todo este, en todo este sector poblacional, porque también, o sea, por, por, por lo mismo de los, este, de los, del, del milenialismo, y de esto, y de estas, de esta sección de los cristianos bautistas, que están esperando literalmente el fin del mundo para que regrese Jesús, ¿no? Todo esto viene de una interpretación literal del libro del Apocalipsis, en el cual dice que en cuanto la, en cuanto Jerusalemos, en cuanto el Estado, el Estado de Israel se ha consolidado, va a ser atacado por tres naciones árabes, va a ser el fin del mundo en el campo del Megiddo, y va a regresar Jesús, entonces, estas personas están literalmente esperando el fin del mundo, porque quieren encontrarse con Jesucristo, ¿por qué? Porque la realidad los, los aterra, o sea, estos son un montón de, como dijera, como dijera este, creo que fue John Stigley, ¿no? De que, o sea, el futuro va a ser un montón de ancianos, encerrados en cuartos, este, asustados del cielo, y eso es justamente lo que está pasando, ¿por qué viene esto con respecto a los cultos? Literalmente, cuando se ha convertido en un culto, son personas que están, que únicamente hablan unos con otros, y están, y se han alienado de sus familiares, y se han alienado del resto de la sociedad, únicamente por seguir estas creencias en ningún sentido, en las cuales, por ejemplo, están diciendo que John F. Kennedy Jr. fingió su propia muerte, ahora actualmente, este, vive en Estados Unidos, bajo el nombre de Vincent Fosca, y lo ves, y el tipo no se parece en lo absoluto, es un, es un tipo así como, como un panzón, y, o sea, dices, no manches, no puede ser posible, y, o sea, pero que bueno, que aparte fingió, o sea, organizó su, su propia muerte, junto con Donald Trump, para hacerse cargo del gobierno, y, obviamente, este, pues destruir a esta cabala de malvados, este, de judíos, perdón, o sea, malvados, malvados, ¿no? O sea, es, o sea, la, la cosa es que, el problema es de que puede sonar como, o sea, harmless, pero no, o sea, este, o sea, este tipo de personas están empezando a acordar a la vida pública. No, bueno, y, y tomaron el, el Capitolio, ¿no? Efectivamente, tomaron el Capitolio, fue, fue a raíz de eso, o sea, estaba que el Q-Shaman y todo ese tipo de personas, eran, eran, ajá, o sea, eran, 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 sí, o sea, está, o sea, está, o sea, es, es, es todo un, todo un caso, ¿no? El, pero el asunto es de que también, o sea, todo lo que tiene que ver con cultos, siempre es porque están llenando una necesidad, eh, y eso es lo que, lo que hay que como que tomar en cuenta cuando se habla de ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo pasó con Aum Shinrikyo, que también es, es, es interesante, o sea, Aum Shinrikyo, este, estos tipos de Q-Anon, este, los, 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 los Davidianos de, de este, que se llama David Koresh, todos tienen, todos tienen esa, esa misma idea de que básicamente tienen que destruir el mundo para salvarlo, o sea, es, es como que lo que llevan, este, cosa más lo que, lo que llevan, y por ejemplo, en Japón, esto lo de, lo de Aum Shinrikyo, empezó con una generación de, de, de personas completamente, eh, o sea, decepcionadas, y, y más bien que se toparon con un vacío espiritual enorme después del, 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 de la época de, de superproducción después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, todo lo que empezó con la familia Manson y que degeneró la cienciología y en todo ese tipo de cosas, fue después de la, de la excepción del, este, del movimiento hippie, que tampoco llegó, no, y sobre todo del movimiento hippie, que no llegó a ninguna parte, o sea, estos, es, es como decía, este, Adam Curtis en el, en el documental este de, de Can't Get You Out Of, Can't Get You Out Of My Head, si quieren ver una película de veras horrorizante, pónganse a ver los documentales de Adam Curtis, eso sí te dejan, te llenan las bandas, pero bueno, el punto es de que él decía de que todas las, las revoluciones que se organizaron en el siglo XX, en el 68, que fueron en Francia, en México, en Estados Unidos, en, este, en Cambodia, todas fallaron, todas, entonces, una vez que, 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 que tu, que tu idea utópica del amor libre, y de una sociedad, este, completamente entregada al amor, se desmorona a donde te mueves, y pues ahí es donde entra la gente con, con este, con suficiente carisma, y soluciones fáciles, en, en, en libros sencillos de leer, para, pues, tú sabes, ¿no? Cambiar completamente la, la, la visión de la gente. Oye, y el Q es por ese, acceso, y el Anon, es porque se lo sacan de ahí. Lo, lo que pasa es que en 4chan, en 4chan, cada persona que posteaba en, en, en el, o sea, en el, en el post, bueno, o sea, 4chan básicamente copiaron el código, de otro, de otro, este foro japonés, que era el Canal 2, y en el Canal 2, la gente que posteaba, el, o sea, no, no tenía nombres de usuario, únicamente aparecía Anónimo. Entonces, por el, por el tamaño de los caracteres, en el 4chan aparece Anon. Entonces, o sea, ese es, ese es el punto. No es lo que estás pensando. Bueno. Pero bueno, pasemos a. Por ahí, por ahí era la, la idea, que se lo sacan de, de por ahí. No, y, gracias Juan, muy interesante, porque nos ponen el parámbulo, ¿no? Esta introducción, bastante amplia, de información, de por dónde vamos, y post, COVID, pues cuántos pseudo coaches, pseudo esto, bla, 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 bueno, este, maestros de, coaches de vida, cultos a esto, claro, en una necesidad de, como dices, a nivel cero, dos dedos de frente, pues es muy fácil, vámonos por aquí, pues porque, se perdió mucho el sentido de la, de pertenencia, ¿no? Sí. Ahorita todavía es una historia, que se está escribiendo, porque si van las cosas, a como van, a como siguen, ahí viene la reelección, 2024, va a ser, este, otra vez, los mismos contendientes, parte dos, parte dos, parte dos, lo malo es que, el, el que está ahorita, como presidente, pues ya está muy, muy ansioso, pero, es que hasta nos están aclimatando, ¿no? Con las redes sociales, ponen de tendencia cosas, y ya va toda la borregada, a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Simplemente, ¿cuántos retos de TikTok hay? O sea, yo siento que te van trabajando la mente, para después que sea más fácil de ajalarte como algo. Claro, y además, ya hay una generación completa de personas, cuya fuente principal de información es el TikTok, y eso es tan triste, o sea, se quejan de que los papás, este, únicamente ponen en el Facebook, el status de cómo convierto a PDF, pero es gente que en lugar de buscar, este, de hacer investigación en Google, se meten al TikTok, o sea, estamos en el hoyo, ¿no? O sea. Bueno, ¿quién fue el que, iban en una entrevista, el hijo, lo saqué de Wikipedia, ah, Henry Cavill, Henry Cavill, le dijo, ah, pues con razón, de verdad, en Wikipedia, pues sí, híjole, pues, ¿cómo te explico? Pero bueno, este, yo creo que hoy en día, la enfermedad más grave que tiene el ser humano es la desinformación, que es la, que bueno, a ver, está sujeto a, o muchas sesiones, este, polémicas de decir, sí, lo que estaba antes realmente también es información verídica, pues todo está sujeto a la interpretación, y la visión de quien lo pone, y quien lo escribe en el momento, ¿verdad? A ver, es lo que pasa. Pues realmente, exactamente, se va como, en la época medieval se va cantando, y ahorita, pues esa es la canción, y la que va después será otra, en otro tono. Es, o sea, como cuando estás en la nieve, ¿no? Y que hay muchísima luz, es lo mismo, o sea, tanta luz te ciega, igual tanto conocimiento, te ciega, o sea, está la información ahí, y tenemos toda la información como nunca la hemos tenido en la historia, pero es tanta, y luego, la gente no sabe hacia cuál recorrer, que luego se encuentran, pues estas teorías, este, bien sacadas de la manga, ¿no? Sí, que de los reptilianos, pero es una información restringida, y la estamos como realmente de todo, pues es que realmente ahorita ya está todo. Pero bueno, vamos a empezar con la lista, porque se me hace que hasta va a haber parte cuatro, porque no, no va a dar, pero no pasa nada. Yo quiero empezar con una peliculaza bien buena. Dale, venga, que va por ahí, va por ahí, es, ahorita paso la imagen, es una película de, el 2012, tiene ya, un poquito más de 10 años, es un peliculo, y que precisamente, pues nos hace una referencia muy directa, a, pues lo que fue la cientología, ¿no? A R, el Ron Hubbard, es 2012, es The Master, de Thomas Anderson, con el ya fallecido, Philip Zirman Hoffman, Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, y Amy Adams, que, pues no se dice, pero pues sí es una poquita, muy poco velada, este, pues, toma, ¿no? Acerca de, el creador de la cientología, ¿no? Y, pues bueno, son, precisamente, el papel principal, es el de Joaquin Phoenix, que hace, pues de un, pues, un adaptado, un adaptado, que no se pudo, eh, entrar bien, a la sociedad, después de la segunda guerra mundial, fue, este, marinero, fue, sí, pues estuvo en el ejército, y, pues, tiene un montón de problemas, para reinsertarse, se hace alcohólico, tiene, pues toma fotografías para bebés, totalmente perdido, ¿no? Y, pues se encuentra, precisamente, a este líder carismático, ¿no? Este, interpretado, por Philip Seymour Hoffman, que, la verdad, como me duele, que se haya muerto, dolió, pero, se perdió, yo creo que, uno de los mejores actores, de esa generación, y, pues bueno, empieza, ¿no? Este, pues hay una escena, en la que, prácticamente, le están diciendo, qué hacer, que lo están, ¿cómo se puede decir? Este, acomodando, ¿no? Que le están, le están lavando el cerebro, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? No vamos a dar mucho, no quiero dar mucho, este, spoiler acerca de esto, porque, pues más bien, no va en la historia, ¿no? Van bien, por el lado de los personajes, y bueno, aquí, todos, ¿eh? También, también está Amy Adams, hace un papelazo, y bueno, pues con, sale, sale Laura Dern, que también Laura Dern, de She's Awesome, incluso sale Rami Malek, cuando estaba antes, antes de, de que fuera famoso. La verdad, un película, si no la han visto, por favor, véanla. Ya. Y, pues sí, habla como, como de esta aura, de, después de la, de la posguerra, ¿no? De, este, cuando, como que Estados Unidos, estaba encontrando su, su idea, de lo que iba a ser, de país, ¿no? De país hegemónico. Sí. Y, pues bueno, cómo surgen, curiosamente, estas, estas ideas, más o menos, al mismo tiempo, y, pues como una idea, de estas, puede destruir, ¿no? Sí. Entonces, no, no dicen directamente, que es Ron Hubbard, pero, pues también, para los que conozcan, la historia de este personaje, pues es también, bastante obvio. Entonces, mi recomendación, The Master, o no sé cómo le pusieron, en español. El maestro, creo. Sí. Creo. La causa. Todo hombre necesita un guía. Pero bueno, esta está, en la H morada, y véanla, para que se asusten, un ratito, este, este, el tipo de profundidad, a la que llega, esta manera de pensar, ¿no? Pues, The Master, habrá que, revisitarla. Sí, muy buena película. ¿Alguien quiere continuar? Adelante, mi chiche. Me voy a dar el chiche. Les pongo la imagen y luego les digo de qué se trata, porque aquí, más allá de una película, estamos hablando de un documental. Muy bien. este, todo lo que nos comentó Juan, este preámbulo informativo de todo lo que nos está sucediendo y sobre todo que nuevamente la realidad supera la ficción. y ahorita que nos ayude, Isra, con la imagen, a ver si algo les dice. Isra, ¿nos ayudas? pero bueno, mientras, el documental, ¿de qué año? es reciente, es reciente y sale, lo pueden encontrar en YouTube, lo vamos a subir, vean nada más. ¡Wow! ¡No manches! vean nada más, esto es una fotografía actual, ¿ok? estamos hablando de primos, ¿ok? está exactamente Melisa, bueno, New Lion, que dicen que pues esto pasa, pero bueno, este gran documental se llama Breakfast with the Whittakers, ¿ok? es una familia, como bien menciona Melisa, que ha sido por muchos años muy polémica, pues, porque se, pues se han engendrado entre ellos, consideran que la felicidad está, pues, en el círculo familiar, adelgazando la sangre, adelgazando la sangre, todo lo que se pueda hacer, este, y por muchos años no habían podido ser documentados, nadie podía hablar con, eran, aparte, bueno, con las leyes, pues ellos entran y están totalmente armados, no quieres estar ahí para empezar, muy herméticas, yo creo que no, no dicta nada de la realidad de lo que sucede en Resident Evil 7, cuando entra a la casa, así, pues, con toda esta familia redneck, tipo Texas Chainsaw Massacre, es prácticamente esto, pero aquí está, ¿por qué pongo la foto? porque ahí juzgamos por lo que estamos viendo y esto, parte de este gran documental, cuando van, van a hacerlo, cuando van a hacer la filmación, lo primero es un miedo, es un terror por parte de, del camarógrafo y de, de quien va a hacer el documental, había gente que no sabe hablar y se comunicaba ladrando, pues como había perros, pues aprendieron el idioma cariño, había uno que como gato siseaba, arañaba, otro ladraba, este, ¿por qué? pues porque, pues, ahí están como el de los goonies, ¿no? prácticamente, y bueno, el, el filmmaker, el productor y entrevistador se llama Mark Leita, le tomó muchos años poder entrar e ingresar a, a este lugar y dice que su primera impresión fue esta, ¿no? Un, un tipo queriendo morder el espejo del auto, otro pasaba así, que, o sea, decía, me veía de reojo, ¿no? Al ojo lo tenía del lado, realmente no lo estaba viendo de reojo, el ojo, el ojo estaba choco, así que, este, pero, cambia la concepción, dice, una vez yo estando ahí me siento en el porche, ¿cómo se dice? en el, en el pórtico, en el pórtico de la cabaña y son gente realmente dócil y amables, o sea, ya que, ya que entro, ¿no? ya que no te dispara, ya, ya, ya sobreviví, ya estoy aquí adentro, dice, me ofrecí, el documental, véanlo, dura 40 minutos, este es un documental. ¿En dónde lo encuentras? En YouTube, en YouTube está directamente, lo vamos a subir en Facebook y en Twitter, ahí, en, perdón, en Instagram para que vean este documental, Breakfast with the Whitakers, dice, y me reciben con, pues, unos huevos, me hacen unos hot cakes, dice, solamente uno o dos de ellos tenían un nivel de lenguaje regular, entendible, ¿no? Entonces, yo sentí la mirada de la familia y pues eran caras totalmente deformadas, eran gente que se comunicaba en gruñidos, en ladridos, en maullidos, en, y son varios, ¿no? ¿De quién vivían o cogees un granjero? Yo creo que de alguna manera, tienen, están rodeados de un paraíso en un bosque, ¿no? Aislados, entonces, pues, cosechan su comida, cazan, ¿en dónde, en qué parte de Estados Unidos están? Están, no lo recuerdo, más aquí, supongo, no sé, ah, no, no, están en Estados Unidos, están en Estados Unidos, en México también hay, está bueno, hay muchos, hay exactamente, en el norte, por ahí se cuestan las abas, así que, en Tijuana no, ¿Ande? No, en Tijuana no, en Tijuana no, en la basura que se para, Exactamente, hasta en los pinacos hay niveles, entonces, aparte, aparte tenían nombres así, como Lorraine, Timmy, Wilbur, puras cosas así, tú, tú, Lisa Junior, entonces, este, pues ahora sí, cómo lo, cómo lo queremos, bajo qué lente, bajo qué perspectiva, queremos observar este documental, que nada es lo que parece, daño, a ver, una familia que, bueno, pero tú ves esto, o sea, y ves esta foto, y ves cómo interactúan, y realmente dices, bueno, es una película de horror, ¿no? Sí. Entonces, los invito a ver esta parte, porque genera un nivel de conciencia diferente, de lo que vemos, y juzgamos a lo que es, ¿no? Y ellos en su percepción de la vida, como esa, como si fuera su culto de vida, dicen, nosotros somos felices así, no hacemos daño al mundo, ¿sí? Claro. Y creemos que así está bien las cosas, este, y luego lo comparas con lo que realmente está sucediendo en el mundo, dices, ¿quién está? ¿Quién está más mal? ¿No? O sea, ya nada más te invita a hacer esa reflexión, ¿quién está más mal? ¿No? Pero bueno, se las dejo. Al fin de cuentas, es otro tipo de autodestrucción, pero autodestrucción al fin. Sí, 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 al final algo claso, ahí sigue, véanla, es muy recomendable, ahí está en YouTube, Breakfast with the Whittakers. Ya lo puse en la página de Facebook. Ya está, no se diga más, y pues por ahí 40 minutos muy bien invertidos, este documental, les va a cambiar esta perspectiva. La primera noche de los cineastas es como... Y después ya lo había intentado en una ocasión, y no, fue imposible, fue agredido, porque ellos siempre se han sentido amenazados como juzgados, así como somos los monstruos, somos el freak show de Estados Unidos, y esto nos ven como unos monstruos, y no queremos, porque no lo somos. ¿Cuántas generaciones llevan haciendo lo mismo? Ya tienen muchos años, Marisa, deben de ser cerca de 7, 8 generaciones, es toda una comuna... Es que ya no le quiero poner etiqueta, porque ya lo vi. Esta foto no es de toda... Es una parte de la familia, este, de la parte genealógica, es uno de los, por lo menos de la tercera, cuarta generación, ya son gente que parecen de 80 años, pero tienen como 40, ¿no? Entonces, sí, sí lo vean, sí lo van a ver, pues, van a cambiar muchas cosas de esto que estamos hablando. Ahí está. Breakfast with the Whittaker. 40 minutos bien invertidos. Esto me recuerda un poco la... O sea, bueno, ahora en... Yo lo vi en el Medio Oriente, ¿no? Como es que toda la gente inmediatamente habla de, no, que es que las mujeres que viven subyugadas, y que... Y es que están que todo el tiempo que tapadas, y los maridos, o sea que... Digo, sí, pero esa es la forma en la que ellas están... En las que ellas viven, pues, es la manera en la que la sociedad de ellas se... ¿Qué se llama? Se desarrolla. Entonces, también es lo mismo, ¿no? O sea, porque estamos tratando de aplicar valores de otra... de otra creencia completamente diferente a lo que... A lo que creen ahí. Entonces, ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Invadirlos y obligarlos a cambiar. O sea, pues, ¿qué onda, maestro, no? O sea, ¿dónde está la... ¿dónde está la tolerancia que dicen este... Que dicen... ¿Cómo se llama este profesor? La libertad de expresión. La libertad de culto, ¿no? O sea, digo, pues, si a ti no te afecta, o sea, pues, ¿cuál es el problema, no? Te dicen, no, pero es que los derechos de las mujeres, digo, bueno, sí, o sea, también los derechos de las minorías y de las personas de... Tú sabes, ¿no? O sea, de otra... de otra... de otra... de otra... de otra sexual. O sea, lo entiendes. Pero este... Pero por otra parte, o sea, pues, o sea, es su país, es su creencia, ¿no? O sea, aquí todavía andan apedreando, este... personas por ser gay en los pueblos. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, la única diferencia es que, pues, son áreas completamente demonizadas por los medios, ¿no? Lo mismo que con los... con los Gilbillis, inmediatamente, este... como... O sea, de repente, luego, luego la gente brinca ahí a la... a la conclusión, así como cierto poeta que conocemos, de que malditos cabezas de toalla y cosas así, ¿no? No va por ahí, o sea, no va para nada, ¿no? Sí, excelente. Desde el... Estaba viendo, Melisa, desde el año 1900, están... Ya... Ya tienen rato ahí... a gusto. Pues ya estás hablando de 123 años. Digo, si lo hacían todo... Sí, preguntan a los Borgian. Sí, o sea, eso es de las cosas más graciosas de cuando ves las pinturas de la realeza, de que estás viendo ahí, tú sabes cómo es que a Velázquez y al Greco están ahí sufriendo la gota gorda para que no se vieran tan feos los tipos que están retratando, ¿no? Los de España. Es, por ejemplo, la pintura esta famosa de Carlos III, que tiene la quijada así como del guasón y los ojos acá, y pues era por lo... De hecho, ya es precisamente la quijada tiene el nombre de esa... Creo que era... No me acuerdo, pero bueno, era la quijada esa deformación, ya tiene el nombre de esos reyes, pues. Sí. Porque cada vez se ponía más caricaturesco el asunto, ¿no? Ya parecían monitos de Dick Tracy. Pero bueno... Y que es parte, por ejemplo, también, o sea, sé que eso es por la tangente, pero fue como parte de lo que provocó todo el desastre durante la Primera Guerra Mundial, o sea, porque todos los reyes de Europa eran parientes, todos eran primos, y era un inbreeding espantoso, y los tipos eran unos personajes incompetentes, ¿no? O sea, el único que tenía, ¿cómo se llama? Que tenía cierta... Y aún así, todos los hombres eran incompetentes, era Guillermo el Kaiser, ¿no? Por eso tomamos en cuenta de que Kaiser es, o sea, significa César, o sea, imagínate llamarle César a un güey ahorita, ¿no? O sea, es absurdo, o sea, porque bueno, ahí es donde los estrelladores que saben, digo, yo no sé, yo soy un perfecto ignorante, pero los estrelladores que saben dicen que realmente ahí es donde fue el auténtico fin del medio evo, y sobre todo del medio evo, porque fue cuando cambiaron radicalmente las tácticas, incluso militares y de diplomacia, a las cosas ya como más modernas. Las principios, las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, todavía eran tipos en caballo con las plumotas en la cabeza y con lanzas, ¿no? Y al final eran tanques y peleas de trincheras, como en la de Ecuador en el Western Front. Claro. West Virginia, Melissa. West Virginia. West Virginia está. Y bueno, pues, ¿quién más tiene para dar una ronda y que nos alcance el tiempo? Película. Yo, pero yo voy a bajar muchísimas rayitas porque todo lo que están hablando, yo fui a lo súper comercial. Bueno, me aboracé y vi las dos versiones de Wicker Men en la de 1973. Uy, la original es brillante. Nicolás, sí, es lo que iba a decir, me gustó mucho más. El bailecito de la mujer se lleva la película para mí. No sé si lo tengas muy fresco, pero bueno, los personajes, el vestuario, los disfraces, todo de la primera película está súper bien. es de Londres. Bueno, va de este policía al que le llega el informe de que desapareció una niña en una isla, en donde son, pues, paganos, ¿no? Y hacen como este tipo de ritual celta para las cosechas. Entonces, de ahí parte la trama y no se las voy a escobiliar mucho, pero sí, vieron, me imagino la de Nicolás Cage, ¿no? La del 2009. ¡No te vís! 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 1973 está mucho mejor. Que hay una parte que se me hace bien ridícula, se supone que es un policía de 40 años y es virgen todavía, y por eso lo van a sacrificar también. ¡Ay, Melisa! No conoces a la gente que nosotros conocemos. ¡Ay, virote! ¡Ay, virote! ¡Muy bien! ¡Está bueno! No, no, vamos aquí, conocemos bastantes vírgenes de 40 años, créeme, ¿no? ¡No, sí, pero bueno! ¡No! ¡Vive al extremo! Y bueno que pues eso lo corrigieron con Nicolas Cage, porque nadie lo hubiera creído que era virgen ese policía. Así que... Pero aparte, el que sale en la original es este Edward Woodward, que después salía en The Equalizer. ¡Ay, sí! Condenzel. 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 Christopher Lee. Que ahí se me hace que le robaron un montón Midsommar ahí. ¡Ay, venga! Es que es como referencia, ¿no? O sea, digo, es referencia directa. Pero, por ejemplo, Midsommar tiene este... O sea, los temas son... O sea, ¿cómo se llama? La temática es como diferente, pues, en su texto. Es diferente. O sea, yo siento que... O sea, ambas son ambiciosas en su propia forma, ¿no? O sea, tú sabes, es como superficial la representación. O sea, sí, no sé. Ambas, yo creo que tanto Midsommar como la original de Wicker Man es la onda, ¿no? Y el remake, por ejemplo, o sea, yo no sé, o sea, pero... O sea, sí, o sea, la película es terrible, pero... ¿Qué otra película más vas a ver a Nicolas Cage vestido de oso, dándole patadas voladoras a Lili Sobieski? Te aseguro que ninguna. Por ahí vi, así rapidísimo, un paréntesis. Estoy viendo un artista que hace como... Cartoon así muy japonés, pero cute, ya sabes. Ok. Este, de películas de horror, en las escenas más gore, pero lo hace sobre este formato. Ahí voy a mandar unas escenas. Sí. Qué bueno está. Y justo ayer estaba viendo The Midsommar en el anime. Ah, ya, ya. Ya lo vi. Ah, qué chulada. Lo vamos a subir ahorita en las redes. Unas imágenes de Midsommar anime, ¿no? Anime, pero fuerte, ¿no? Sí. Y me gustó, pues, sobre el formato, cómo hace ese contraste, ¿no? Pero bueno, era un pequeño comercial. Ahí lo subiremos en nuestras redes para que lo vean. Pues, ¿quién más? Wicker Man, ahí en la internet. Yo quiero seguir con Nicolas Cage y tengo que hablar de Mandy de 2018. De Panos Cosmatos. Joyita. Un culto, pues, bueno, de... Del color. De, ¿cómo se llama? Que ahorita los... Este... De Purple. Como... ¿Cómo? Aquí, 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 bueno, ahorita les digo, ¿cómo se llama? Era como Michael Bolton. Bueno. Era Michael Bolton. Creo que la pueden... Sí, 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 sí. Creo que la pueden ver en la H morada. ¿De qué va? Pues, una familia... Una pareja que vive en un bosque. Es atormentado por una cuasi familia Manson. Este... Raptan y luego, pues... No quiero spoilear mucho, pero asesinan a la esposa. Casi todos mueren. Y... Venganza. Nicolas Cage se prepara para la venganza encarnizada, sangre por todos lados. Este... Muy buena. Pueden... Pueden verla en la H morada, me parece. Mandy del 2018. ¿Llegaron a ver la primera película de Panos Matos? La de Beyond the Black Rainbow. No, no, no. ¿No? No lo han visto. Uy, corran. O sea, es una fantástica película. Sí, se me dice Beyond the Black Rainbow. No tiene ningún actor conocido. ¿De qué año es? Este debe ser como el 2014. Te digo, dame dos segundos. Y te digo exactamente... A Abraham, que le mando un gran abrazo. 2010. 2010. Sí, o sea, también... Igual, en serio, no se la pierdan. La estética es increíble. O sea, las visuales también fantásticas. La dirección es buenísima. O sea, el diálogo es muy escaso, pero sustancioso. La cosa es de que a mí me encanta ver cómo es que tenemos ya tres generaciones de cineastas obsesos con referenciar e imitar las visuales de los ochentas, sin lograrlo. O sea, fracasando estrepitosa y miserablemente. Y tú ves este labión de Black Rainbow y tiene toda la idea de... O sea, este sí funciona como una especie de meditación al retrofuturismo. Y sobre todo, sí te da la idea de cómo se veían, cómo eran los ochentas, no solamente en visual, sino como en espíritu. O sea, fantástico. Se lo hacen sentir. Un túnel del tiempo. Pues, se nos está yendo. Y hay saludos. A ver, Manuel. Hay rifa. Coronado. Saludos desde Tonalapa, el programa. Tonayor. Sonia Macabra. Saludos para cada uno de los conductores. Es tercera vez que sigo su programa. Saludos. Ah, muchas gracias. Bienvenido. Entra. Andrés Alvarado. También entra en la rifa. Por supuesto. Por supuesto. Andrés Alvarado. Saludos desde Eagle Pass, Texas. Oye. Texas. Para el programa. Saludos a Sineada Macabre. Escuchándolos en mi carro. Muchas gracias. Carlos Jiménez. Saludos a Sineada Macabre. Qué interesante programa. Soy usuario Umbra. Saludos desde San Pedro Sula. Ah, muy bien. Más allá. Allende de las fronteras de México. Y bueno, te recomiendo que veas toda la saga de rec. No lo hagas, no lo hagas. Te van a poner. Daniel Muñoz. Saludos desde el norte de Chile. Saludos para Sineada Macabre. Es la primera vez que escucho su programa. Gracias. Ojalá puedan hablar de cinema centroamericano de terror. Pues hoy hablamos de una película. Pues tú, Argentina. Hay que. Pero no centroamericano. Pero vamos a hacer un. Hay que echarnos un clavado. Vamos a hacer un research. Sé que en Umbra hay películas de Costa Rica. Entonces, suscríbanse a Umbra y vean películas de Costa Rica de terror. Pues déjeme ver mucho. Y sabes que en YouTube hay mucho que está libre de derechos, que ahí se puede ver. Terror chileno, terror argentino. Terror chileno, argentino. Una por ahí me tocó ver brasileña. Coffee Joe. Que lo hicieron una vez. Vi una vez una venezolana que le hicieron. Yo creo que con dos pesos venezolanos. Muy bien. Derroche. O sea, magia de por si no. Ay, híjole. Bueno. Pero no hablemos de esas cosas. No eran PG Coins. No hablamos de ciertas cosas. Y pues ya. Estamos dando cierre y conclusión. Mientras nuestra mano santa Melisa saca a la o el ganador, tengo que hablar de Umbra, que también el paquete internacional se va, se va. Entonces, hoy aprovechen el día de hoy para suscribirse con los paquetes internacionales de Umbra, que el mes cuesta solamente el día de hoy dos dólares con noventa y nueve centavos. ¿Un café? Casi prácticamente aprovechen esta ya última semana de estos paquetes y el año completito con siete días gratis, el año treinta y un dólares con veintidós centavos. ¿Y qué incluye? Pues bueno, siete días gratis para que conozcan todo el catálogo de Umbra, streaming, canal en vivo, veinticuatro, siete, contenido exclusivo, series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio. Porque Umbra es y será la plataforma dedicada al terror y al horror. Entonces, aprovechen porque estos se van, se van, se van. Y el ganador es Martín Castro. Ah, muy bien. Muchas gracias Martín por participar. Te vas a llevar el peliculón de después del Rec. 1. Viene la Rec. 2, por supuesto. Y lo único que, lo único que tienes que hacer es el lunes, a partir del lunes, con tu identificación, ir a Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro. Y también Centauros Video tiene otra sucursal en Avenida Juárez, 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Sus horarios. Sus horarios de lunes a sábado, de 10 a 8.30 y los domingos también están abiertos para que se, no sé, queden con su película sin ver a las de 11 a 8 de la noche. Aquí está el peliculón de Rec, el peliculón después de la Rec. 1, por supuesto. Y toda la saga en Umbra. Parece que estamos en película de Mandy, mira. Ya estamos bien Mandy's aquí. Traigan a los... Era como, era más púrpura, Mandy. Sí, pero así ya. Aquí está, aquí está. Ponen sangrienta a la cola. Traigan a la familia de Abraxas. Vamos cerrando el programa. Hoy voy a ver la de Bo Is Afraid. A ver, a ver qué está. Tiene muchos contra claros. Yo nada más he escuchado puras cosas malas. ¿Verdad? Bueno, dicen buenas, dicen malas. Pero luego esas me gusta más verlas. Ya, como hablan de la nación mal. Entonces quiero ir a ver. ¿Y cuál es demasiado bien? También. Exactamente. Pero Ariaster. Pero el morbo nace más de cuando dicen está muy mala. Entonces, pues eso es lo que quiero ver. Veamos. Ariaster, si te ha gustado. Tres horas y cuarto de mi vida serán bien o mal invertidas. Ya se los platicaré el próximo. En la próxima. Semana en Mismo Vaticanal. Muy bien. Pues nos despedimos. Gracias al invitado. Juan. Nos vemos. Gracias desde. Gracias Juan. Juan. CDMX. Yo soy todavía de los que dice de Efe. Sí, sí, sí. Pues aparte de allá soy. Y yo seguiré siendo de Efeño. Y también a TJ. Melisa. Hasta el próximo sábado. Melisa. Juan. Gracias. Pues desde cabina aquí el Chich. Ay, pues también. Isra, 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 antes de que nos corten, nos regalan. Hay tres minutos todavía. Isra, manifiéstate, Isra. Please. Por favor. ¿Dónde estás? Ya casi. Mira, ahí está. Mira. Mira, mira. Ahí está. Ah, un fugaz. ¿Dónde, dónde? Una fugaz. Vista ahí. También está el ingeniero, ingeniero. Hasta los ojos le brillan. Saludo, ingeniero. Hasta los ojos le brillan. Alinge atrás. ¿Qué tal? Ahí están nuestros espectros macabres atrás de los controles. Y hasta el próximo sábado. Ya nos vamos, ¿verdad? Perfecto. Secreto de la Vida. Pancito para el susto. Y por supuesto que el secreto de la vida es. Y descansen. En pan. Vámonos.